Trabajó como actor cómico en los teatros Comedia, Teatro Maipo y Nacional e Integró, entre otras, las compañías de Enrique Serrano, Irma Córdoba. También actuó en radio y en cine y trabajó desde sus inicios en la televisión, donde en 1955 condujo el programa Las Grandes Revistas de los Sábados junto a María Fernanda. En junio de 1960 egresó de un curso de director de televisión en Canal 7 y desde entonces dirigió varios programas. Se desempeñó como director artístico en el mismo canal y, cuando falleció, era asesor de Canal 8 de Mar del Plata. Al caer derrocado Perón integró junto a Francisco Armisen, Pascual Nacarati, Ángel Bofa, Iván Grondona, Pedro Laxalt, Julián Burs, Alfredo Noli, Claudio Martino, Luis Capdevila, Pedro Tochi y Pablo Rachop y la comisión provisional que dirigió la Asociación Argentina de Actores hasta que fue intervenida por el nuevo gobierno.